Siria, del maestro Paco de Lucía Este es uno de los temas más complicados para un guitarista de flamenco, y la razón es la cantidad de armonía que tiene. Pasamos de un centro tonal a otro, de un acorde a otro muy rápido, o sea, no solamente la cantidad sino la sucesión, como se producen de rápido los movimientos. Yo espero con este vídeo poder explicar cómo sentirnos un poquito más cómodos dentro de este sistema. Esto es una especie de síntesis de una serie de vídeos que voy a dejar en mi página de Patreon, donde iré separadamente explicando y con detenimiento cómo funciona. En uno la armonía, en otro la melodía, en esta escala, construye, en otro la improvisación que hace el maestro en su grabación del disco, en la grabación original. Y luego un último vídeo donde explicaré cómo pensar, es decir, qué escalas podemos utilizar para movernos internamente y, como decía antes, sentirnos un poco más cómodos tocando dentro de él. Fa Frigio, sostenido. Ahora Mi7, escala de Mi Mixolidio. El tema está en Fa sostenido Frigio, es decir, tono de Taranta, pero empieza en Do Frigio. Simplificando, porque como decía antes, pondré un vídeo donde explicaré cómo se tocan los arpegios que se hacen en el disco paso a paso, pero básicamente el inicio es Do Frigio, el centro, que luego pasa a La Frigio como centro, que luego pasa a Mi menor y por último pasa a Fa. Básicamente, si vemos esto cuando hace esto, Lo que está haciendo es Re bemol, Si menor, Do Frigio. Bueno, con este tipo de fórmula de arpegio, él se mantiene y va cambiando hacia todos los tonos que mencionaba. Eso lo hace en la primera parte de la melodía. En la segunda parte de la melodía principal, se mueve ya directamente dentro del Fa sostenido, Mi menor, Fa sostenido, Mi menor y luego hace un movimiento a Si frigio y desde ahí vuelve de nuevo para rematar la frase con una serie de power chords desde Si bemol hacia Fa sostenido. ¿Cómo intentar improvisar dentro de este tema tan complejo armónicamente? ¿Cuáles son las escalas que normalmente se pueden utilizar? Menor, menor melódica, menor armónica, tonos enteros y simétrica disminuida. El centro tonal en la primera parte es Fa frigio. Pero hay un detalle muy importante. Cuando tocamos el Sol, tenemos un Fa natural porque es Sol 7. Podemos aprovechar ese Fa natural a la hora de crear una frase. El centro tonal original era Si menor. Estaríamos tocando Si menor con Fa natural, lo cual lo convierte en Si disminuido prácticamente. Entonces podríamos utilizar también la escala disminuida de Si cuando tenemos el Sol 7. Esa es la primera parte. Luego viene el desplazamiento hacia La mayor. Él lo hace con un Mi 7. Esto es un Mi 7 bajo en Fa que es la novena. Entonces claro, aquí yo pensaría desde la escala de Mi mixolidio. Porque Mi mixolidio es el quinto modo de una escala mayor. Entonces aquí tendríamos Mi mixolidio que sería... Cuando hace esto para ir aquí. Escala mayor. Ahora... Escala frigia de La. Muy importante tomar en cuenta que la escala simétrica disminuida, por ejemplo, es un recurso muy utilizado. Por ejemplo, el maestro lo usa mucho porque en cualquier tono frigio entra. Es decir, si yo estoy tocando en Fa sostenido frigio y aplico esa escala... Funciona muy bien. Y si yo me voy a La... También funciona muy bien. Entonces cuando él hace ese paso aquí, yo puedo pensar en Re menor armónico, La frigio o escala simétrica de La. Una vez que tenemos esto, él se pasa a Fa menor, Fa sostenido menor. Ahí entraríamos con la escala de Fa sostenido menor. Ahora tenemos un 6-5-1 a Sol sostenido menor. Bueno, aplicamos la misma lógica que cuando fuimos de Mi a La. Si yo sé que voy a Sol sostenido menor, improviso pensando desde Sol sostenido menor para facilitarnos esas caídas. Entonces, Mi. Re sostenido. Sol sostenido. ¿Qué hacemos? La escala menor de Sol sostenido. O también podemos probar con la mixolidia de Mi. De Re sostenido. Y después Sol sostenido. Obviamente esto lo hace más complejo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que ir pensando en cada uno de los acordes para poder estar dentro. Sin embargo, si nos adelantamos ya estudiando lo alto no al que vamos, se facilita bastante. Viene ahora la vuelta. A, Sol, Fa sostenido 7. Fa sostenido 7. Si menor. La misma historia. Yo pienso de nuevo en Si menor o en Fa sostenido frigio. Y el círculo acaba cuando tenemos otra vez Sol, Fa, Sol, Fa. Escala frigia de La. Ahora escala de La mayor. Fa sostenido menor que es lo mismo que La mayor. Mi mayor arpegio, por ejemplo. Re sostenido arpegio. Sol sostenido menor. Sol 7. Fa 7. Si menor. Y ahora nos quedamos en Sol. Aquí podemos aplicar muchas cosas. Por ejemplo, la escala de nuevo con Fa natural. La aumentada. O también simétrica disminuida. Y nos vamos a Fa sostenido. Espero que con esto tengan un poquito más de ayuda porque me lo preguntan mucho por este tema. Y sinceramente sé que no es fácil tocar dentro de él. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, por favor me la dejan en los comentarios. Y espero que les sea de utilidad.